Mientras tanto, un ataque armado se presentó en un balneario de un municipio del nordeste de Antioquia. Tres personas murieron y otra resultó herida. Erika Zapata nos cuenta los detalles. Muy buenas tardes. Un ataque armado se presentó en el municipio de Remedios, en el departamento de Antioquia, que dejó como resultado tres personas muertas y una herida que se está recuperando en un hospital de Medellín. Según las autoridades, estas personas no eran del territorio, sino que se encontraban de paseo. Tenían alrededor de 20 a 25 años. Nada más hace una semana, el secretario de Gobierno, Luis Fernando Suárez, se encontraba en ese municipio haciendo un consejo de seguridad muy preocupado por el aumento de los casos de homicidio en esa zona. Tengamos en cuenta que lo que va del 2022, en el nordeste antioqueño se han registrado 30 homicidios. Se están tratando de esclarecer quiénes serían los responsables de este ataque armado, pues llegaron caminando. Tengamos en cuenta que el municipio de Remedios, en el mes de enero, rigió la medida de toque de queda y en este momento solamente está vigente la de parrillero hombre. Todo esto para evitar hechos de inseguridad. Allí hace presencia la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo.